Bueno, pues estamos aquí para apoyar que seamos sanos aquí y allá, más allá del Atlántico. Yo soy de Guatemala y allá en Guatemala uno de los principales problemas para la niñez es la desnutrición crónica, que no se ve a simple vista y que necesitamos formar a las familias para que puedan garantizar su salud desde la gestación. Ya desde la gestación y hasta los dos años tenemos una etapa crítica donde podemos cambiar la vida de las personas. Yo estoy aquí para apoyar a los que nos apoyan para que juntos podamos ayudar a los que lo necesitan. El lanzamiento de la campaña que promueve el apoyo a la salud de las personas y la accesibilidad, no solo a la salud, sino la posibilidad de la gente de acceder a la salud y acceder a los medicamentos. Bueno, yo creo que vale la pena ver esta misa y participar de la misa porque es un encuentro intercultural, un encuentro que nos va a decir desde lo profundo por qué necesitamos garantizar la salud de todos y especialmente de los más necesitados. Esto de la accesibilidad, la salud, la salud llevada allá donde la gente vive, en muchos lugares, sobre todo en la Amazonía, viven a lo largo de ríos, a lo largo de la selva, en lugares muy dispersos, de difícil acceso, y los equipos de la iglesia van llevando, visitándoles, y esto es importante, entonces que la gente se dé cuenta que con su apoyo permite que nuestra fe se transforme en obras y nuestra fe no sea solo palabras y solo creer en Dios, sino asumir el desafío de Dios dentro de la historia de la gente con su ayuda. Podríamos decir que advenia, que quiere decir que venga, venga este reino de Dios dentro de la vida de la gente, que es un bienestar no solo para la eternidad, sino en la realidad de todos los días.